Las informaciones, luego de cuatro años, la policía esclareció el asesinato de un estilista. En directo, Sensi Mellado nos informa que cargos criminales se le erradicaron al presunto asesino. Así es, buenas tardes. Asesinato, ley de armas y secuestro fueron los cargos que se erradicaron durante la tarde de hoy contra un hombre de 33 años, identificado como Noel Andrades Carlos, por el asesinato del estilista Eugenio Rivera Ortiz, ocurrido el pasado 1 de mayo de 2011. Andrades Carlos, quien es el residente de Caimito, al momento se encontraba en la cárcel federal cumpliendo una sentencia por robo a mano armada y también violación a la ley de armas. Este fue excarcelado durante la tarde de hoy para la erradicación de cargos. Escuchemos lo que nos dijo el teniente Ferdinand Acosta. No hemos encontrado una persona que nos diga que Eugenio no era un tipo que dejara de ayudar a las personas. Básicamente todos teníamos la misma duda, ¿por qué matan a este señor de la manera en que lo matan? Y te digo de la manera en que lo matan, porque públicamente te puedo decir que desgraciadamente Eugenio sufrió unos golpes contundentes en la cara y luego fue estrangulado por la persona que acusamos en el día de hoy, que es el señor Noel Andrades Carlos. Como te estaba diciendo, el sábado 7 de mayo del 2011, en horas de la noche, una familia se topó con unos samentas en su finca, llamó a la policía y la policía entonces hizo su trabajo, ¿verdad?, trabajando con la escena. Durante ese año, me consta, como te dije, que agentes de la edición de homicidio trabajaron incansablemente para tratar de esclarecer el caso. El móvil hasta ahora que podemos establecer públicamente es que hubo un altercado entre ellos, lo cual resultó en las agresiones por las cuales murió el señor Eugenio Rivera Ortiz. Este individuo se estará enfrentando a su vista preliminar este próximo 1 de septiembre. Más detalles en nuestra edición nocturna de Telenoticias. Por lo pronto hemos sido Piqui Ortiz y Sensi Mellado. Regreso con los compañeros en el estudio. ¡Gracias!